Ah, por cierto, yo ya me hice el chequeo de la próstata, ¿y ustedes? No, no, carnal, yo luego voy. Yo no voy a andar dejando que me metan manos. ¿Paso? De eso, nadie se ha muerto. De cáncer sí. Evite el cáncer de próstata. Secretaría de Salud. Gobierno de Coahuila. Secretaría de Salud.